Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de sistemas de medición angular. Y bueno, vamos a ver los tres sistemas el día de hoy. El setzarecimal, el centesimal y finalmente el rayo. Bueno, el setzarecimal cumple la siguiente característica. Toda una vuelta vale 360 grados. Además, bueno, este es el común, el tradicional, el que siempre manejamos desde pequeños. Además, tenemos las siguientes equivalencias. Un grado equivale a 60 minutos. Estos son minutos, minutos setzarecimal. Y un minuto equivale a 60 segundos. Las dos comillitas son segundos. Una comillita, minutos. Podríamos decir que el grado equivale a una hora. Para hacer más o menos una analogía en cuestión de tiempo. Un grado 60 minutos, un minuto 60 segundos. Ok, y digamos, por obvia dilución, un grado sería 3600 segundos. Ok, por eso que les digo que el grado se comporta como una hora. Estas son las equivalencias que vamos a manejar en función a nuestro sistema setzarecimal, que es nuestro primer sistema que estamos viendo. Bien, segundo sistema, el setzarecimal. Y acá nuestra vuelta ya no son 360, sino que son 400. Pero fíjate en el símbolo. Es una G. Ese G simboliza grados centesimales. Ok. Acá en los grados centesimales también va a haber equivalencias en minutos y segundos. Un grado centesimales equivale, ya no a 60, sino a 100 minutos. Y un minuto centesimales equivale a 100 segundos. Acá fácil de recordar las letras. M minutos es segundos. Y por simple deducción, un grado sería, así como en el anterior multiplicamos 60 por 60 para hallar los 3600 segundos, acá sería 100 por 100, para pasarlo también a segundos, ¿no? Serían 10.000 segundos, un grado centesimales. Y estas son nuestras equivalencias para nuestro sistema centesimales. Bueno, y finalmente en nuestro sistema radial tenemos que una vuelta va a ser igual a 2 pi radianes. ¿Ok? Nuestro símbolo acá son los radianes. Ahora, si queremos ver algún tipo de equivalencia, ¿no? Entre nuestros sistemas. Vamos a ver acá. Equivalencia entre sistemas. Nos tendríamos que, o bueno, tendríamos que tomar en cuenta la vuelta completa, ¿no? Podemos decir, en nuestro setzarecimal, en nuestro setzarecimal una vuelta equivale a 360 grados. Mientras que en nuestro centesimal equivale a 400 g. Y mientras que en nuestro radian, equivale a 2 pi radianes. ¿Ok? Si yo quiero hacer una simplificación básica, podría sacar mitad de todo. ¿Ok? Mitad 180. Mitad 200. Y acá la mitad sería pi. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que tengo una primera equivalencia. Es una equivalencia muy importante. El pi es lo mismo que 200. El pi es lo mismo que 180. Entonces, cada vez que yo veo un ángulo en radianes, si yo lo quiero convertir a setzarecimales, simplemente lo cambio por un 180. Pero si yo lo quiero convertir a setzarecimales, lo cambio por un 200. Y estas son dos equivalencias importantísimas. ¿Ok? Yo puedo hacer esos cambios. Mi pi lo puedo cambiar por 180, si es que quiero pasar a setzarecimal, y por 200, si es que quiero pasar a setzarecimal. Además, puedo llegar a una significación más reducida, ¿no? Si yo me quedo con estos dos de acá, yo podría continuar simplificando. ¿No? Podría eliminar los ceros. Al 18 sacarle la mitad 9, y al 20 sacarle la mitad 10. Y voy a llegar a otra equivalencia importante, que es la siguiente, ¿no? S sobre 9 es igual a C sobre 10, ¿no? Y esta es una manera de yo poder relacionar el sistema setzarecimal con el setzarecimal de una manera más rápida, utilizando simplemente la relación que acabamos de encontrar. Muy bien, y además, acá vamos a ver dos conceptos importantes, que son los de ángulos complementarios y suplementarios. Los complementarios son aquellos... son dos ángulos... vamos a ponerlo así, un alfa, un beta, ¿ok? Son dos ángulos que forman un ángulo recto. Ahora, ¿cuánto vale ese ángulo recto? Va a depender de en qué sistema lo querramos expresar. Ok, yo podría decir que alfa más beta es 90 grados, si es que hablo del setzarecimal. Pero también podría decir que alfa más beta es... Si se dan cuenta, el ángulo recto es la cuarta parte de una vuelta. Entonces, acá sería 360 entre 4, ¿no? 90 grados. En centesimales la vuelta es 400, entre 4 sería 100, o sea, 100g, 100 grados centesimales, también es un ángulo recto. Y finalmente también podría decir, si voy al radial, bueno, el radial es 2pi, una vuelta, entre 4 sería pi medios radiales. Entonces, esos son los ángulos complementarios, los que suman un ángulo recto, ¿ok? Ángulos suplementarios son aquellos que van a formar un ángulo llano. Supongamos, tengo acá mi alfa, tengo acá mi beta, entonces alfa y beta forman un ángulo llano. Si es que es setzarecimal, sería la mitad de una vuelta, 180 grados. Si es que fuera centesimal, la mitad de una vuelta, 200g. Y si es que fuera el sistema radial, la mitad de 2pi, que sería pi radios. Ok, hay además una forma rápida de poder hallar el complemento de un ángulo, vamos a poner el complemento de alfa. Bueno, si fuera setzarecimal, 90 menos alfa, ¿no? Si fuera centesimal, 100g menos alfa. Y si fuera radial, pi medio menos alfa. Y para el suplemento es algo similar. Si quisiéramos el suplemento en el sistema setzarecimal, 180 menos alfa. Si lo quisiéramos en el sistema setzarecimal, el sistema setzarecimal, el sistema setzarecimal, y hallar el complemento en función a ese ángulo en el sistema setzarecimal. El camino que escoja me va a dar el mismo resultado y ya depende de quién lo resuelva. Bueno, yo voy a hacerlo de esta forma, ¿no? Y yo estaba poniendo la propuesta. Es que, bueno, complemento y suplemento no es tan complicado de día, ¿no? Complemento simplemente yo sugiero trabajar en el sistema que nosotros manejamos, ¿ok? Entonces, el complemento de 30 grados sería 90 menos 30, ¿no? Porque es lo que le falta para hacer un ángulo recto. Es decir, sería 60 grados. Y recién, teniendo este 60, hago una conversión. Para pasar a radianes, puedo usar la equivalencia pi a que equivale en el sistema setzarecimal a 180 grados. Entonces, yo hago la simplificación. Se va los grados y el cero. Sexta uno, sexta tres. Y me estaría quedando la respuesta que es pi tercios radianes. Mientras que acá, bueno, el complemento de 100 de 100g sería 200g menos 100g que, bueno, sería 100g y hago la misma conversión, ¿no? Solo que pi en el sistema setzarecimal vale, coincidentemente, también vale ah, no, perdón, vale 200 disculpenme, pero no 200g Entonces, eliminaría el g se eliminaría los dos ceros y me quedaría pi medios radianes que sería estos serían los complementos bueno, complemento y suplemento en este caso estaba componiendo, pensé que es la otra la complemento, pero no, en el caso de acá sería suplemento, ¿no? Me acuerdo del complemento lo que falta para que sea recto en cambio de suplemento con razón en cambio de suplemento sería la S suplemento es lo que falta para que sea la mitad de una vuelta ¿no? que en el caso del sistema setzarecimal es 200g ¿ok? porque si hubiera sido complemento hubiera sido 100g ¿ya? entonces hay que tener en cuenta eso y como verán la conversión al radian no es tan compleja, ¿no? simplemente usamos la equivalencia del pi y listo, ¿no? ya tenemos las respuestas a nuestros dos primeros ejercicios muy bien, ejercicio 3 y nos piden ya la raíz cuadrada de A más B más X sabiendo que este ángulo que está en centesimales equivale a ABC en grados setzarecimales uso mi conversión ¿no? esto está en centesimal yo sé que C sobre 10 es igual a S sobre 9 bueno, mi ángulo en centesimal es 140 entre 10 igual a S sobre 9 140 entre 10 sería 14, ¿verdad? se van los ceros me queda 14 y este 9 lo paso a multiplicar 14 por 9 sería 126 ese sería mi ángulo en setzarecimales entonces haciendo la analogía 126 grados sería A veces grados entonces A sería 1 B sería 2 y C sería 6 entonces vamos a lo que me están pidiendo que en este caso es la raíz cuadrada de A más B más C o sea la raíz de 9 que sería 3 y en el caso del problema 4 este ángulo está en setzarecimales ¿verdad? entonces en acá también hay que pasar los setzarecimales y lo único que hacemos es en vez de poner P ponemos su equivalente que sería 180 grados bueno, los grados yo no los voy a poner para evitar estar los escribiendo a cada rato voy a eliminar los ceros y me quedaría que 4 aquí en una 10 es igual a 3 por 18 que sería 54 el 10 lo paso a restar 54 menos 10 es 44 y el 4 dividido y listo hemos calculado el valor de X que sería 11 problemas 3 y 4 muy bien problema 5 y nos piden ayer A más B más C sabiendo que a grados de minutos de segundos setzarecimales equivale a la suma que vemos por ahí vamos a operar la suma normalmente ok vamos a sumar los grados los minutos y los segundos por separado a ver primero tenemos lo siguiente 3 grados más 4 grados 7 grados 25 minutos más 45 minutos 70 minutos y 42 segundos más 38 segundos serían 80 segundos y voy a hacer lo siguiente este 80 lo voy a descomponer son 60 segundos más 20 segundos este 20 es el que se va a quedar conmigo ¿por qué? porque 60 60 segundos según las las equivalencias que vimos equivale a un minuto y yo ya tenía más 70 minutos si lo sumo me va a dar 71 minutos que lo voy a separar en 60 minutos más 11 minutos yo del mismo modo me voy a quedar con estos 11 minutos ¿por qué? porque estos 60 minutos equivalen según las equivalencias que vimos a un grado pero yo ya tenía por acá 7 grados 7 más 1 me da 8 grados con lo cual también me voy a quedar y voy a poner los resultados finales que he obtenido por este lado a grados b minutos c segundos debe ser igual a 8 grados 11 minutos 20 segundos ¿ok? entonces para mí mi a vale 8 mi b vale 11 y mi c vale 20 y listo tengo acá mi a mi b y mi c me voy a lo que me estén pidiendo que en este caso determinar A más B más C o sea 8 más 11 más 20 y mi resultado final va a ser entonces 39 sería el resultado de A más B más C en mi problema número 5 ¿ok? vamos acá a las 6 me dicen la diferencia de dos ángulos suplementarios si son suplementarios quiere decir que ambos suman a ver que bueno está en radianes pero yo lo puedo trabajar en el sistema que yo conozco ¿ok? suplementarios suman 180 el ángulo llano y dice que estos dos ángulos se diferencian o sea alfa menos meta se diferencian dice en pi tercios radianes pero pi tercios está en el sistema radial en el sistema circular yo lo puedo convertir a sensas decimales haciendo un cambio ¿no? en vez de poner pi pongo 100 80 ¿cuánto es 180 entre 3? 60 grados entonces en pocas palabras lo que me están diciendo es que dos ángulos suplementarios difieren en 60 grados o sea su diferencia en 60 grados determine el mayor de ellos bueno el mayor de ellos por como he puesto los valores debería ser el alfa entonces los voy a sumar voy a sumar a más ecuaciones voy a resolver el sistema por reducción se van los vetas y me queda que dos alfas igual la suma sería 240 entonces alfa que va a ser el mayor ángulo sería 120 grados si en vez del mayor me hubieran pedido el menor simplemente lo reemplazo 120 más 20 es igual a 180 paso a restar el 120 y el beta me saldría 60 grados en este caso como se están pidiendo el mayor ya tengo acá la respuesta sería 120 de dos bien chicos y para ir terminando este tema tenemos que calcular el valor de y como verán miren me combinan los tres sistemas ok obviamente como les he dicho siempre lo ideal es trabajar en el que nosotros conocemos de más tiempo que es el centes decimal ok entonces estos dos centes los vamos a convertir acá con la regla práctica c sobre 10 es igual a s sobre 9 50 entre 10 es igual a s sobre 9 acá simplifico ceros 9 por 5 sería 45 grados ya tengo el primer ángulo el 50g lo mismo voy a hacer con el 40 40 entre 10 es igual a s sobre 9 igual ¿no? centímetros ceros 9 por 4 sería 36 y tengo ya mi segundo ángulo 40g equivale a 36 grados de 60 y más con el pi tercios y con el pi sextos no se olviden que lo único que hay que hacer es cambiar el pi por 180 grados ok eso sería 180 entre 3 180 entre 6 no acá nos va a salir 60 grados y acá nos va a salir 30 grados listo ya tengo los otros dos ángulos convertidos entonces solamente me queda ir a reemplazarlo entonces tendría acá los 25 grados más 45 grados más 60 grados entre 64 grados más 36 grados y más 30 grados ok si sumo si sumo me da 130 si sumo abajo también 130 entonces si divido dos cantidades iguales ya el grado también se se elimina y mi respuesta sería simplemente 1 y para terminar vamos a ir acá en honor al profe carlitos más carlitos a ver todas estas letras están en centes decimales todas estas letras están en centes decimales que deberíamos hacer ahí bueno lo que podemos hacer es lo siguiente como esta está bueno usando esa relación c sobre 10 es igual a c sobre 9 lo que puedo hacer es lo siguiente ok yo puedo hacer un cambio acá ok a ver mi c que bueno serían todos estos ángulos que están en centes decimales o también puedo ir por el otro lado mejor vamos por arriba para evitar estar haciendo extremos y medios este si el 9 lo paso a multiplicar me quedaría de esta forma 9 c sobre 10 es igual a eso o sea mi ángulo en centes decimales equivale a 9 por el ángulo en centes decimales sobre 10 ok entonces este c que está en grados en centes decimales yo lo puedo expresar así no lo podría expresar así 9 c sobre 10 con mi a puedo hacer exactamente lo mismo 9 a en centes decimales sobre 10 9 a centes decimales sobre 10 lo mismo podría hacer con mi r 9 r centes decimales sobre 10 y así puedo continuar con la l con la i con la t con la o con la s ok para no escribir todo lo voy a dejar así porque solamente quiero que se entienda la idea y abajo voy a dejar todo igual y continuaría el resto la l la i la t la o y la s hay algo que se está repitiendo en la parte de arriba que es esta fracción 9 décimos y se va a repetir en todo así que ese 9 décimos tranquilamente podría salir 9 décimos y entre paréntesis se queda la c la a la r y todo lo demás y en la parte de abajo también está lo mismo la c la a la r y todo lo demás entonces como podemos ver todo este paréntesis es lo mismo que todo lo que está en la parte de abajo entonces simplemente me estaría quedando esta la fracción que está por acá ok ya está el problema 8 sería 9 décimos bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que hayan aprendido más de los sistemas de medición angular que existen practicanlo bastante usen las equivalencias hay una mayor variedad de ejercicios así que ahí a la práctica a la práctica y a la práctica que es la única manera de poder aprender más del curso quería agradecerle a la capilla Cristo Mediador que me está que nos está dando muy gentilmente las instalaciones para poder grabar los videos además invitarlos al grupo de estudios cílitas que también se está dictando acá en el segundo piso cualquier informe los números de contacto están en la parte de abajo son clases personalizadas para que aprendan más de matemática de física ok en general acá vienen hacemos las tareas repasamos para los exámenes así que están todos cordialmente invitados y nada quería darle un saludo muy grande a la promo a la promo 2020 del colegio de los Robles mi tutoría un saludo muy grande con todo el cariño ya nos estaremos viendo el día de mañana y nada si les ha gustado denle like compártanlo con las personas que ustedes crean que lo van a necesitar suscríbanse si es que aún no lo han hecho y bueno conmigo estará nos estaremos viendo ya en el siguiente video vamos a continuar con el curso de trigo vamos a a irnos de largo ya con este curso esperemos que poco a poco se vayan teniendo cada vez más y vayan aumentando su conocimiento de este curso que es tan importante así que nada que Dios me lo bendiga a todos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!